El arribo de 15 buques internacionales a los puertos comerciales de Nicaragua reportó Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, durante una conferencia de prensa. Las actividades que realiza día a día la empresa portuaria, tenemos las actividades del 17 al 23 de abril de 2023, se atendieron 15 buques internacionales que llegaron en la semana. En Puerto de Corinto se atendieron 13 buques, entre ellos 3 buques containeros que trajeron productos de importación, llantas, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 537 contenedores, azúcar, café, banano y tabaco, equivalente a un total de 21.567 toneladas métricas. Se atendieron 5 buques tanqueros con productos de importación, 12.438 toneladas de búnker, 15.685 toneladas de diésel, 11.135 toneladas de gasolina y se exportaron 12.000 toneladas de melaza, equivalente a un total de 51.258 toneladas. Tres buques rorros con 1.052 vehículos nuevos que llegaron al país, equivalente a 1.847 toneladas. Se atendieron dos buques graneleros con productos de importación, 12.365 toneladas de maíz, 6.599 toneladas de harina de soya y 7.055 toneladas de fertilizante, equivalente a 26.019 toneladas métricas. En el puerto Aylensiu se atendió el charlot con 242 toneladas de productos de importación conteniendo fibra óptica, repuestos y mercadería general y se exportaron 110 toneladas con frijoles, homenaje de caza, ropa y carne de res, para un total de 352 toneladas y se atendieron cinco barcos de cabotaje nacional con 706 toneladas métricas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.